Aquí todo el día fuman veneno Aquí diario nos amanecemos Siempre al alba por si hay un culero Nos gusta vivir en telumadero Aquí todo el día fuman veneno Aquí diario nos amanecemos Siempre al alba por si hay un culero Nos gusta vivir en telumadero El pinche chante ya está bien quemado Los contras piensan que su chisme me tiene preocupado Unos doblados, otros despiertos Unos grifos, otros con ojo abierto Te voy a contar algo que es muy cierto A veces me topo cosas de Roberto Nunca falta el vato placoso O el que ni parece loco Y esa ho que parece princesa más rola con toco Cada quien con su loguera Ninguno se pasa de lanza Aquí no le damos entrada a locotes Que se andan quemando por paisa A veces le fumo días de más y me gana la psicosis Un chingo de mis locos están haciendo fila por su dosis Por este rumbo ya me la sé ¿Qué me va a venir a decir usted? Cada quien supe donde me lancé Cada quien me agarraron les dije no sé Se sale el cora cuando me llega una pista Grifote me sale lo artista Con esta dosis como no tener la finta Más no somos gente distinta Lo hace cada movida Trucha en las noches de esta loca vida Mente suicida Mente suicida Por puro orgullo porque no hay salida Aquí todo el día fuman veneno Aquí diario nos amanecemos Siempre al alba por si hay un culero Nos gusta vivir en telumadero Aquí todo el día fuman veneno Aquí diario nos amanecemos Siempre al alba por si hay un culero Nos gusta vivir en telumadero Le digo por la buena no se meta con lo mío Canto pa'l desmadre porque vivo entre líos Si se trata de confiarnos soy el elegido Y es porque me he ganado enemigos Por buscar amigos Cada quien aquí está porque quiere Yo hasta la fecha sigo Aquí todos ven y oyen Pero no hay testigos Si tienes algún problema Solo ven y dilo Aunque haya algún pedo No me quitan lo tranquilo Lucho No por nada quemo el cartucho Le canto a la droga Porque ella me enseñó mucho Compa no te oigo Yo te escucho Y es que regresó la pobreza Así guacha que me encapucho Mi nombre no se mancha Ni drogándome en tu cancha No todo es un viaje También hay que hacer talacha Que caray Unos hartos pero todavía aquí están Unos por la cura y otros por el pan Aquí todo el día fuman veneno Aquí diario nos amanecemos Siempre al alba por si hay un culero Nos gusta vivir entre el humadero Aquí todo el día fuman veneno Aquí diario nos amanecemos Siempre al alba por si hay un culero Nos gusta vivir entre el humadero No No Pero no les digo